Arrancó el partido, se encienden los motores, en el estadio Juan Ramón. Acaba de salvar, acaba de salvar Ruggier su portería, como que quiere ser titular contra Costa Rica, cuando llegó Luquitas Campana, estuvo cerca de Marcana. Sí, igual de laboratorio, al primer poste, López encuentra Campana, después de esa plática con el árbitro, no perdió la concentración. Me parece que sí, en contra de Santos, Marcelo Santos. Sí, sí, qué pasa el de Brian Beeser. La repetición de móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil, adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional, protege tu motor con lubricantes móvil. Qué bien la llegada, el centro de López, el cabezazo de Campana, el Ruggier y en la línea, el defensor también. No, es Ruggier. Muy bien, Ruggier. Extra ordena, manda al área, cabezazo, la ganó Mendy. Y ahí está, en el fondo, respondiendo Jaro Conseca para quedarse con la pelota. La salida rápida. El centro que viene. Ruggier quiere jugar contra Costa Rica. La segunda tapada que hace Ruggier, señoras y señores. Todo. El peor dolor es un clásico y dentro del ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. El peor del lado del Viri. La búsqueda de Almendárez. Almendárez para Vicer, de taconazo. Ahora el disparo de Zurda por parte de Oscar Almendárez. Qué bonita jugada. Este Almendárez. La segunda era Alex López, el que remataba de pierna derecha, saque de puerta a favor de las aiglas. Como entró Alex, con cierto espacio. El ángulo ya no era el mejor para él, pero lo intenta. La repetición de la jugada, Vicer está entrando bien en el juego también. Y se está encontrando con López. El remate parecía para cruzar, pero buscó el primer poste. Pero qué derechazo soltó Alex López. Amenazó el arco de Jaro, el Fonseca. Intento de Agustín Aumendi. Vimos el intento de reaccionar de Fonseca y sabía que no llegaba. Repetición de Mabel. Para tu vehículo, utiliza lubricantes móvil. Adquiere los de los puntos de venta a nivel nacional y protege tu motor con lubricantes móvil. Cabezoso, se fue por arriba esa pelota. La ha tenido nuevamente Lucas Campana. Lo hicieron el dos contra uno, ¿no? El defensor de motor. Patan cero por cero. Se acabó el primer tiempo y las mejores ocasiones de gol las ha tenido Botores. Arrancó la segunda parte. Se encienden los motores en el estadio. El pase. El disparo ya no está tan bien ubicado. Llega la persona en la marca también del viernes. Aquí la tuvo. Aquí está el pase de Carlos Mejía. Para Agustín. Destaculazo. Pero qué jugada la que hizo Campana. Mire Campana como apenas pisa la pelota hacia atrás. Y luego llega la perrita Castellanos. La perrita Castellanos. Yo creo que por eso le llaman a María. Porque tiene a María. Para que lo quieran botar del partido. La barrita se lo lleva. La oportunidad para los votos de ponerse a ganar en el partido. Espera Ruggier. Va a disparar. Gigante Ruggier. Enorme Ruggier. Como que lo advertía. Como que algo me decía que Ruggier no podía parar este penal. Se mueve a la izquierda. No hace tanto esfuerzo. Lucas Campana acaba de fallar el penal. La mejor ocasión para poner en ventaja a su equipo. Grande Ruggier. Bueno seguimos viendo la acción de la falta penal. Que nos parece correcta. Momento de disparo. Pon el cajón. Campana quiere colocar. No le da ni potencia ni ubicación. Adivina o intuye bien el guardameta Ruggier. Se quiere dejar al Fonseca. Aquí está. Le portó la suelta. Le pegó Zapatilla Mejía. La pelota quedó cometiendo en el área chica. Y estilo de esquina para Motagua. Bueno. Si Ruggier está para la selección. También Fonseca la repetición móvil. La repetición de móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Eso es genial. Eso es genial de Fonseca. Sí, gol. Uy, qué dolor. Es un casi gol de Ivonne Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Con la zurda. Atención que ataca Olancho. Se está terminando el encuentro. Viene Mario. Estuvo cerca ese remate. El 10 de los potros. El segundo del encuentro. Se va a terminar el partido. Aquí está Luis Vega. Señoras y señores, termina el encuentro en Juticalpa. Olancho y Motau empatan cero por cero. Cero por cero. Tiene...